¿Cree usted que fue hecho a propósito el derribo de este avión con un fin de iniciar esta campaña de tensiones? No, 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 en mi opinión no creo que esto haya sido una acción deliberada con el único objetivo de de alguna manera elevar las tensiones con Rusia y complicar ya el delicado y la compleja red de alianzas que tenemos en relación a la crisis en Siria. Recordemos que eso se da también en un momento donde Francia está intentando de alguna manera aunar posiciones. Recordemos al presidente Hollande visitó Washington y visitó órganos del pueblo Moscú intentando de alguna manera aunar o coordinar la fuerza de todas las potencias que están involucradas en el conflicto sobre todo a los dos mayores jugadores que son Estados Unidos y Rusia. Así que me parece que es un momento en donde sería muy desasaltado que Turquía haya intentado deliberadamente elevar la solución con Rusia ya que en este particular momento del conflicto es justamente cuando Francia, el presidente Hollande, está intentando acercar las partes entre Rusia y Estados Unidos. Recordemos que Rusia y Estados Unidos tienen una diferencia casi irreconciliable sobre el futuro político de Siria, sobre qué es lo que sucedería con Assad en el futuro de Siria. Y esta diferencia de alguna manera entorpece todas las opciones para terminar con el conflicto islámico. Así que me parece que sería muy desasaltado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.